Empezamos a trabajar un taller con una modalidad grupal donde asisten jóvenes que están estudiando carreras de agronomía y veterinaria y que bueno, que en distintas instancias se han acercado al espacio de la asesoría pedagógica presentando muchas inquietudes en relación a sus estudios, a la continuidad de los mismos, viendo obstaculizado su rendimiento académico por la situación de los exámenes, de la manera en que ellos los afrontan y bueno, ellos aluden a cuestiones de dificultad a la hora de afrontarlos y de presentarse a rendir, presentando algunas cuestiones como bloqueos, evitación, postergación del estudio. Entonces bueno, la propuesta de este taller tiene que ver con conocer un poco, bueno, qué les está pasando, que ellos puedan expresar toda la cuestión que les surge a partir de estas instancias de evaluación y bueno, también conocer de qué manera ellos optan por acudir a ciertos espacios institucionales, aprovechar instancias como tutorías, en relación a cuántas estrategias de aprendizaje utilizan de manera efectiva. La idea es seguir trabajando en otros encuentros desde un espacio también vivencial donde ellos puedan conocer un poco cómo opera a la hora de dramatizar y hacer una simulación de un examen, cómo opera esta dinámica de la ansiedad y en el rendimiento académico, cómo influyen diferentes variables, porque no se puede conocer, digamos, que sea una causa lineal, sino que influyen muchas veces múltiples factores. La propuesta es un poco más psicoeducativa y bueno, que ellos tengan también, que cuenten con un espacio institucional para poder depositar también todos estos temores que los atraviesa, digamos.